Hola, muy buenas tardes amigos de Omnilieres, ¿cómo están? Hoy estamos aquí en nuestro canal de YouTube Para los que no me conocen, mi nombre es Bid Garzón Hoy venimos a presentarles, a hacerles un pequeño unboxing sobre esta máquina Es un Asus Gamer G531G Entonces, nada, vamos a ver qué tienen Y vamos a ver después las características de esta máquina Entonces, encontramos el equipo que ya lo vamos a ver más tarde Por este lado trae el cargador original del equipo Que viene contramarcado con la marca Gamer de Asus Su cable de poder Y obviamente, lo que son manuales Garantía y la colección de República of Gamers En la máquina Ya vemos cómo es el estilo de la máquina Bueno, volviendo ya a la configuración del equipo Con el simple hecho de verla Sabemos que tenemos un teclado RGB Es una máquina Gamer de 15.6 pulgadas Pero ya si vemos el chasis El chasis es más delgado Que ni siquiera trae ya lo que es el teclado alfanumérico ¿Para qué? Para que la máquina sea más liviana Al momento de cargar Ya si hablamos de configuración Venimos con un procesador Cury 7 de novena generación H Venimos con 8 GB de memoria RAM Adicional a eso, venimos con 512 GB de disco UR en estado sólido Entonces, es una máquina con media tera de almacenamiento sólido Y hablando de tarjeta gráfica Venimos con una tarjeta gráfica GTX 1650 de 4 GB Es una máquina sumamente poderosa Que nos va a servir para cualquier tipo de trabajo gráfico Vemos ya lo que es el arranque del equipo Lo que les comentaba, el teclado RGB La pantalla de este equipo es de 15.6 pulgadas Full H IPS Con 144 Hz Entonces, vemos que es una máquina muy buena Adicional a su sistema de refrigeración En la parte de atrás del equipo Va a hacer que la máquina sufra menos de recalentamiento Y tenga un mejor sistema de refrigeración Cualquier pregunta que tengan Cualquier inquietud Nos pueden escribir ya en la parte de abajo de los comentarios También van a tener los links a nuestras páginas de Facebook Donde van a encontrar más videos También está la página de nosotros Donde nos pueden contactar Comprar nuestros productos Y ya saben, entonces los esperamos por acá